¿Qué es el peregrinaje virtual? Para entender este misterio del amor del corazón de Cristo que busca salvarnos, que busca amarnos y que nos ha amado hasta el extremo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Santa Margarita María Alacoque, ruega por nosotros. San Claudio La Colombier, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, en este peregrinaje virtual vamos a visitar tres lugares principalmente en esta pequeña ciudad de Parelemonial. Pero, antes que eso, vamos a ver justamente en el mapa de Europa una cosa que es muy interesante de destacar. Allí ustedes ven en Francia, la ciudad de Parelemonial, 1673. Y después ven también en Europa del Este, en Polonia, Cracovia, 1931. Son justamente los dos lugares, de un modo muy curioso, donde Cristo aparece en Parelemonial. En Parelemonial le aparece a Margarita María Alacoque, una religiosa de la Visitación, fundada por la Congregación de la Visitación, fundada por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal. Y en Polonia, en el 1931, Cristo aparece también a otra religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Misericordia, Sor Faustina Kowalska. Entonces, estas dos apariciones están realmente muy unidas porque son justamente dos realidades del mismo misterio del corazón de Cristo. Es decir, en Parelemonial, Cristo manifiesta su corazón, manifiesta el amor de su corazón y todas las promesas que siguieron a este amor, al corazón de Cristo que se da por los hombres. Y en Parelemonial, Jesucristo llama a Margarita María, la heredera de su corazón. Y en Cracovia, Jesucristo aparece a Faustina Kowalska para manifestarle el amor misericordioso de su corazón divino. Entonces, son dos realidades que son complementarias y Cristo va a llamar a Faustina Kowalska la secretaria de la Divina Misericordia. Realmente es muy interesante denotar cómo estas dos apariciones son las dos únicas apariciones de Cristo en el mundo que llevan un mensaje para toda la humanidad. En los años 1300, es decir, a inicios del siglo XIV, Santa Gertrudis, que fue una de las primeras que tuvo una revelación y un contacto con Jesucristo a través de la oración y donde ella justamente puede también apoyar su cabeza en el pecho de Jesucristo a la manera como sucedió con San Juan Apóstol y que fue también el mismo, esta aparición que tiene Santa Gertrudis, sucede el mismo día de la fiesta de San Juan Apóstol, que es el 27 de diciembre. Y coincide exactamente también el mismo momento en el que Margarita María, en el 1673, tiene la primera aparición donde ella también puede reclinar su cabeza en el corazón, en el pecho de Cristo. Entonces, Santa Gertrudis, en el siglo XIV, en esta primera aparición, le pregunta a Jesucristo ¿Por qué no revelaba todos los misterios de su corazón divino? Y Jesucristo le responde a Santa Gertrudis y le dice La elocuencia de los latidos de mi corazón se revelarán en los tiempos modernos para que el mundo envejecido pueda volver a encenderse en el amor de mi corazón. Entonces, realmente es muy interesante ver cómo ya en el siglo XIV, los designios de la providencia divina preveían que en los tiempos modernos, lo que fue en su momento el siglo XVII y después XVIII, con toda la difusión de la devoción al sagrado corazón se cumpliera esta promesa que Cristo le hace a Santa Gertrudis. Entonces, que el mundo envejecido, el mundo enfriado del amor de Jesucristo pueda volver a encenderse en ese amor de su sagrado corazón. Entonces, vamos a empezar a visitar estos tres lugares principalmente de esta pequeña ciudad de Parel Emonial donde Cristo elige manifestar los tesoros de su corazón divino. Lo primero que tenemos cuando llegamos a Parel Emonial lo que nos llama enormemente la atención es esta abadía que hoy en día se llama la Basílica del Sagrado Corazón. Esta basílica, en un primer momento y sobre todo en el siglo XVII cuando empezaron las apariciones de Cristo a Margarita María no tenía nada que ver con el Sagrado Corazón. Era simplemente la iglesia parroquial, prácticamente, del pueblo de Parel Emonial. Esta abadía fue construida en el 971 por el conte Lambert de esta región de Francia le pide a Saint-Majol de Cluny, que era la grande abadía benedictina le pide que funde justamente un monasterio en esta ciudad de Parel Emonial. Y entonces, Majol de Cluny construye esta iglesia y el monasterio adjunto. Hoy en día, o sea, después de tanto peregrinaje que se empezó a hacer con respecto a las apariciones de Cristo a Santa Margarita María transformaron esta basílica, esta iglesia parroquial en el siglo XIX la nombraron basílica con el título justamente de Basílica del Sagrado Corazón. Pero, ciertamente que la que nosotros conocemos como Basílica del Sagrado Corazón en Francia es la Basílica de Montmartre a París que fue también hecha en el siglo XIX. Al interior de esta iglesia, que es una iglesia románica estilo románico, al exterior, con grandes torres donde se ve sobre todo la altura que es justamente esa altura para llegar al cielo para llegar a la eternidad se puede ver en esta foto también el ápside y toda la construcción típica de la época románica estamos hablando de inicios del medioevo en el siglo X aquí se ve al interior ven como se ve una iglesia que es alta al interno se empieza a vislumbrar el estilo gótico gótico francés y después se ve también el ápside con este fresco el fresco realmente es muy interesante porque es un fresco que data del siglo XV pero fue descubierto en la restauración de la iglesia en el 1930-36 pasemos ahora a la capilla de las apariciones el segundo lugar, que es el lugar más importante por así decirlo está a algunos metros de la Basílica del Sagrado Corazón y es el convento de las Visitandinas el convento donde vivía Santa Margarita María Alacoque este convento fue fundado entonces por las hermanas Visitandinas que son las hermanas fundadas por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal en este convento entonces vivía Santa Margarita María y ellas se ocupan justamente de la educación de pequeñas niñas como era a la época que es justamente Santa Margarita perdón, Santa Margarita ya había estado un primer año en el 1670 ella es ayudante de enfermeras y después pasa justamente a ser educadora de estas pequeñas niñas de la ciudad de Paralemonia bien, en esta iglesia como se ve justamente aquí se ve el convento y la iglesia en esta capilla es donde se realizan las apariciones del Sagrado Corazón en el 1673 la primera aparición la primera grande aparición la segunda aparición en el 1674 y la última grande aparición de Cristo a Margarita María en el 1675 luego Margarita María va a tener otras apariciones inclusive de la Virgen María hasta los años 80 que son podemos decir apariciones menores pero que van siempre a complementar estas tres grandes apariciones del Sagrado Corazón aquí tenemos en el arco de entrada de la iglesia justamente dice en esta iglesia nuestro Señor reveló su santísimo corazón a Santa Margarita María vamos a ver ahora algunas antiguas fotos de la iglesia de la capilla de este convento de la visitación como siempre en estos años las iglesias son realmente muy lindas tienen una además de que se celebraba la misa de rito conocida hoy como rito extraordinario rito tradicional entonces los altares estaban siempre hacia el retablo pero ya se ve aquí esta es una capilla la misma capilla de las apariciones años más tarde de la muerte de Santa Margarita María donde ella ya está puesta en una está expuesta ya siendo sierva de Dios se ve el altar y se ve un pequeño retablo que había hecho que se había hecho donde se ve Jesucristo el corazón de Cristo que le aparece a Margarita María las rejas del claustro donde estaban las hermanas y donde Margarita María tiene justamente las tres grandes apariciones de Cristo presumiblemente Cristo estaba expuesto en el Santísimo Sacramento en este lugar y es aquí en este lugar donde aparece Cristo a Margarita María otra visión del coro y del presbiterio donde fueron justamente las apariciones aquí también tiene lugar después vamos a hablar un poquito más adelante tiene lugar la misa que celebraba Claudio la Colombier que fue director espiritual de Margarita María y el que va a autentificar las apariciones de Santa Margarita de Cristo a Santa Margarita él cuando le da la comunión en este lugar allí también Margarita María tiene una visión la visión de los tres corazones vamos a hablar más adelante de eso otra visión de la capilla original de la visitación donde fueron las apariciones aquí se ve el retablo después el retablo que sobre todo después de la revolución francesa finales del siglo XVII queda bastante destruido y después se comienza a restaurar a inicios del siglo XIX pero después ya en el siglo XX sobre todo con la reforma del postconciliar la capilla queda modificada como ustedes la ven acá completamente modificada se conserva solamente el coro de las hermanas donde vivió Santa Margarita María y el lugar donde después donde se hizo la tumba de Santa Margarita María pero todo lo que es el retablo cambió absolutamente está solamente el fresco que es lo que nosotros nos vamos a detener un poco más un fresco bastante moderno pero interesante de notar las imágenes que se han puesto se han querido poner en este fresco un poco para contar la historia del Sagrado Corazón y de las apariciones a Santa Margarita María ante todo tenemos en este fresco el Cristo como ustedes lo ven que es el Cristo crucificado así se le aparece Santa Margarita María y sobre todo se ve que del corazón de Cristo sale una luz que ilumina y de ese corazón empiezan a salir círculos de luz que va a iluminar todo prácticamente todo el fresco con el fuego es justamente lo que Margarita María ve ella ve ese corazón que se enciende y que empieza a irradiar luz y fuego justamente esas llamas del amor porque el corazón de Cristo le dice a Margarita María le dice el fuego de mi amor la luz de mi corazón ya no lo puedo contener y por tanto quiero justamente extenderlo a todos los hombres entonces es ese fuego de amor que está contenido en el corazón de Cristo y que quiere llegar a cada uno de nosotros y después alrededor se ven justamente las distintas imágenes figuras que entran de lleno en este misterio del sagrado corazón ante todo se ve la Virgen María justamente aquella que ve el corazón de Cristo traspasado y después vemos también a cada lado por un lado el apóstol San Juan donde que es el primero por así decirlo que tiene la gracia de tocar el corazón sentir los latidos del corazón de Cristo se dice justamente y esto es San Agustín el que lo dice el apóstol San Juan por haber reclinado su cabeza en el pecho de Cristo tuvo la gracia de entender los misterios más profundos de nuestro Señor y por eso que él empieza relatando en el prólogo de San Juan empieza desde alto por eso que detrás de San Juan se ve el águila que es la figura que representa San Juan el apóstol que desde lo alto desde los misterios más profundos de Dios nos hace llegar el verbo hecho carne enfrente tenemos al apóstol San Pablo porque justamente San Pablo es aquel el apóstol del himno de la caridad el amor de Cristo y ese amor que brota del corazón de Cristo la fe la esperanza y la caridad son las grandes virtudes pero solo una permanecerá y solo una mayor dice San Pablo la caridad el amor luego tenemos dos figuras muy elocuentes San Francisco de Asís bueno que es lo que tiene que ver San Francisco de Asís aquí justamente Cristo en una de las apariciones a Santa Margarita María le confía a San Francisco de Asís como director espiritual realmente muy interesante una cosa que sucede en los místicos y al mismo tiempo le revela que San Francisco de Asís estuvo y fue alguien muy cercano hablamos del siglo XIII alguien muy cercano al corazón de Cristo que tenía mucha devoción al corazón de Cristo esto se lo revela Jesucristo a Santa Margarita María y luego tenemos la figura de Carlos de Foucault que ahora dentro de poco va a ser a Dios gracias canonizado fue un grande santo del desierto algerino y él justamente en su hábito llevaba el corazón con la cruz que es lo que revela Jesucristo a Santa Margarita María y Carlos de Foucault San Carlos de Foucault va a dar una óptica del corazón de Cristo eucarístico entonces entrar de lleno en la Eucaristía como misterio profundo del corazón de Jesucristo y luego tenemos de este otro lado los dos fundadores de la visitación de la congregación de la visitación San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal luego de esta otra parte tenemos a Claude San Claude de la Colombier Claudio la Colombier que fue el director espiritual de Santa Margarita María cuando Margarita María fue muy criticada al inicio la trataban de loca justamente por ese tipo de revelaciones que tenía entonces mandaron a Claudio la Colombier que era jesuita lo mandaron a asistir la comunidad de los jesuitas a Parélemonial pero al mismo tiempo que se ocupara de este caso difícil de Margarita María y justamente el Señor le había dicho a Margarita María te voy a mandar mi amigo perfecto le dijo Jesucristo y Claudio la Colombier se va a ocupar de hacer pública estas revelaciones él es el que justamente va a manifestar en sus escritos sobre todo en su retiro espiritual las revelaciones de Jesucristo a Santa Margarita María las va a manifestar por escrito va a durar muy poco en Parélemonial 23 meses prácticamente dos años y después lo van a mandar a Inglaterra luego termina sus años de vida en León como formador de los novicios donde va a enseñar esta devoción del Sagrado Corazón y luego muere en Parélemonial en la iglesia donde ahora está enterrado después tenemos finalmente dos grandes santos un grande santo más todavía Juan Eudes que es el primero siempre contemporáneo de Santa Margarita María que empieza con el culto litúrgico al Sagrado Corazón antes inclusive de las revelaciones de Jesucristo a Margarita María Juan Eudes va a fundar la congregación de los corazones de Jesús y María y él es el primero que instituye una fiesta al interno de su congregación el primero que instituye la fiesta al Sagrado Corazón haciendo una misa y un oficio litúrgico para el Sagrado Corazón y luego tenemos el padre Mateo que fue un sacerdote misionero en Perú que tuvo un milagro se cura milagrosamente en la capilla de las apariciones y después entonces se vuelve un apóstol increíble del corazón de Jesucristo sobre todo en el tema de la consagración de las familias al Sagrado Corazón y la intronización de la imagen del Sagrado Corazón en las familias aquí tenemos el monumento a funerario de Santa Margarita María simplemente aquí se ve la imagen del Sagrado Corazón tal como se reveló a Margarita María es decir el Sagrado Corazón coronado de espinas con una cruz plantada en el corazón y Jesucristo le dice a Santa Margarita le dice esta cruz plantada en el corazón significa que desde el momento de mi concepción la pasión estaba ya presente la cruz estaba presente increíble ¿no? de ver entonces como en el corazón de Cristo desde el primer momento de su concepción ya estaba presente el misterio de la cruz y la frase arriba que dice yo te constituiré heredera de mi corazón y después simplemente para notar esta pequeña lámpara que se ve aquí que está arriba de la tumba de Margarita María le llaman la lámpara de Israel porque en esta capilla se bautizó en los años inicios del siglo XX se bautizó un judío convertido al catolicismo y entonces los sacerdotes que realizaron este bautismo y que estuvieron y que tenían el apostolado de esta iglesia que eran judíos también convertidos los padres Leman quisieron como voto poner esta lámpara justamente para pedir al sagrado corazón por la conversión de los judíos hoy se habla muy poco de esto pero está existe y es importante saber y conocerlo y rezar también al sagrado corazón por esta intención vamos ahora a pasar a la capilla de Claudio de la Colombier construida en 1930 para albergar el cuerpo de Claudio de la Colombier que fue este gran director espiritual jesuita un gran director espiritual de Margarita María y aquí nos vamos a detener sobre todo en el fresco también de esta capilla que nos habla también y nos cuenta parte de esta historia de las apariciones aquí se ve justamente Margarita María se ve la Virgen y Jesucristo en el trono porque en el 1680 ya casi al final de la vida de Santa Margarita María ella tiene una revelación donde la Virgen María se le aparece y le relata le cuenta dos cosas una primera le muestra el corazón de Cristo como trono de justicia entonces es muy interesante también ver como la justicia y la misericordia de Dios van siempre juntas en ese corazón de Cristo y es el Cristo Rey Cristo que reina y que reina en su corazón santísimo y después se ve por otro lado aquí se ve Claudio la Colombier que es el apóstol del Sagrado Corazón San Francisco de Sales y de un lado y del otro se ven seis monjas de la visitación que acompañaban Margarita María y que siguieron esta espiritualidad del Sagrado Corazón y también los jesuitas por otro lado que acompañaron y creyeron también a lo que a lo revelado por Claudio de la Colombier entre ellos el famoso padre Juan Croizet que escribió después un libro él se escribe cartas con Margarita María y escribe el gran primer libro en el siglo XVII perdón XVIII escribe el grande libro de la devoción al Sagrado Corazón muy conocido en Francia y esto justamente tiene es la segunda parte de la revelación de la Virgen María a a Santa Margarita María ella le dice que que Cristo le ha le ha transmitido este mensaje diciendo cada uno tenía una misión particular unos por un lado las visitandinas hacer conocer la devoción y los otros hacer que esta devoción sea recibida con dignidad y mostrar el valor y la gracia que contiene esta devoción al Sagrado Corazón ahí se ve más el detalle del fresco justamente donde se ven los dos grandes las dos grandes figuras San Claudio de la Colombier y Santa Margarita María y luego se ve entonces la tumba esta es la tumba donde están los huesos de Claudio de la Colombier y donde está el famoso cuadro que yo les decía al inicio donde justamente Claudio de la Colombier va a dar una va a dar celebrando la misa en el convento de la visita andinas le da la comunión a Margarita María y ella ve en ese momento tres corazones los dos corazones de Claudio o sea el de Claudio de la Colombier y el de ella y el grande corazón de Cristo y ella siente que el Señor Jesucristo le dice en este a partir de este momento los tres corazones son un solo corazón con el mío entonces ella entiende justamente que los dos ella y Claudio de la Colombier tienen que vivir para esta devoción del sagrado corazón santificarse con esta devoción del sagrado corazón van a ser a partir de ese momento hermanados en el corazón santísimo de Jesucristo terminamos entonces este peregrinaje pidiéndole al sagrado corazón que nos ayude a ser devotos de él que podamos realmente estar escondidos en ese sagrado corazón que podamos reparar los pecados y las ofensas que se hacen al sagrado corazón especialmente al corazón de Cristo expuesto en el santísimo sacramento como él mismo se lo dijo a Santa Margarita María que el Señor nos conceda a nosotros la gracia de tener justamente de vivir en nuestra vida la devoción al corazón de Cristo y enseñarla también a los otros enseñar a los demás a reparar las ofensas del sagrado corazón de poder consagrarnos nosotros consagrar nuestra familia y ayudar también a que otras familias puedan consagrarse al santísimo corazón de Cristo sagrado corazón de Jesús en vos confío en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.